Bienvenidos a mi Room Tour 2024. Este es un video que me estuvieron pidiendo muchísimo y la verdad yo ya lo quería hacer. En mi canal ya hice uno, que fue cuando por fin tuve mi cuarto yo sola. Entonces llegó el momento de ver cómo ha cambiado y las nuevas cosas que pudimos encontrar en él. Así que, pasen. A ver, cuando alguien entra a mi cuarto, esta es la vista que tiene, ¿ok? Vemos mi tocador, mi cama, vemos unas placas de YouTube muy bonitas. Pero yo les voy a enseñar más a fondo que podemos encontrar en mi cuarto. Primero, la parte del tocador. Esta no la voy a enseñar tan detalladamente porque en mi canal ya hay un video de mi vanity tour por si quieren ver qué hay en todos los cajones. Pero pues aquí está mi tocador. Yo ya lo quería desde hace mucho. Por fin lo tengo y me gusta mucho. Como que se ve muy bonito, vean. Ahí están ustedes. Eso. Una disculpa, se escuchan mi voz un poquito rara. Es que como que estoy mormada y me escucho medio rara. Luego, lo que tenemos aquí es mi buró. Yo antes tenía dos burós porque antes mi cama estaba donde está mi tele. O sea, estaba como para acá y tenía un buró allá y un buró acá. Pero ahora decidí cambiar mi cama de lugar porque me agarró la locura y dije, no, tenemos que cambiar mi cuarto de lugar para cerrar ciclos, para abrir una nueva etapa en mi vida. Entonces, ahora solo tengo un buró. Pero no sé, o sea, siento que se ve bien. El otro lo tengo guardado por si un día me vuelvo a alocar y quiero poner los dos otra vez. Me gusta bastante cómo se ve y les voy a hacer un mini buró tour. Primero tengo aquí una botella de agua que me compré en mi escuela. De hecho, un amigo le echó prita la tapa, no sé por qué. Aquí tengo un vasito yo con agua, mi lámpara de búho, que me gusta mucho porque está muy cool. O sea, como que, no sé, le da un toque muy bonito a mi cuarto. Tengo mi iPad, tengo una vela que la verdad nunca he prendido. Tengo a mi Alexa. No se activó. Alexa, di hola, patrañitas. No tengo claro cómo puedo ayudarte con eso. Bueno. Antes de seguir con mi tour, les voy a contar el enojo que me da que... Es que, a ver, déjenme, le pongo que no se active. Alexa, siempre que estoy hablando y digo que nada que ver, nada que ver, se activa. Y cuando le hablo de verdad así de Alexa, pon una canción, no me hace caso. No entiendo, se está volviendo loca, se está en su etapa rebelde. Ahorita yo los activé para que no se vaya a activar a la mitad del video porque si no empieza... Lo siento, no sé cómo ayudarte con eso. Luego, aquí abajo, tengo mi computadora, unos cargadores, una vela y... Al fondo no sé qué haya. Ah, al fondo hay una carta de Harry Potter. Aquí no lo voy a abrir porque son mis chones. Aquí abajo, tengo una cajita con dos cobijas porque últimamente, o sea, de verdad, yo soy de las personas que prefieren el frío que el calor. El frío sí se quita y el calor no. Pero este frío ya tampoco está chido, o sea, a mí me encanta dormirme así destapada y solo con una cobija. Yo ahorita no puedo, me duermo con sudadera, tres cobijas y aún así me da frío, entonces no está cool, no está chido, pero pues ahí tengo dos cobijitas por si las ocupo. También acá tengo otras dos que, pues, si quieren se las enseño. Hay una muy cool que les quiero enseñar. Pero, pues sí, por eso tengo ahí dos cobijas porque aparte luego hay personas que se quedan a dormir en mi cuarto y no tengo más cobijas, entonces ya de ahí agarran una cada quien. Y nice. Ahora va la parte de mi cama que como ya les dije la moví de lugar, ahora la pegué a la pared y esta colcha que ven que tiene que es como gris con líneas blancas. Es provisional porque yo quiero una negra o una de otro color porque tiene una rosa pero como que, no sé, no me encantaba, no iba mucho con mis vibes. Entonces ahorita tengo esta mientras, pero espero después cambiarla por una negra. Tengo un Luis Miguel chiquito que siempre les enseño en todos mis videos pero es que está demasiado increíble. Tengo un peluche de elefante y esas dos cobijas que están ahí arrumbadas son las que uso todos los días. La verdad, o sea, me gustaba mucho cómo estaba acomodado mi cuarto antes pero siento que así se ve como que tiene más espacio. O sea, vean, puedo aquí bailar porque claramente yo necesito bailar en mi cuarto entonces aquí puedo bailar. Puedo echarme una marometa, vean, 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 vean. Aquí puedo hacer más cosas y no sé, o sea, me gusta tener espacio como que me siento más más libre, ¿saben? Y pues sigamos con el tour porque ya me desvía y ya no sé ni qué estoy diciendo. Me quité esta cosa que traía encima porque se me está cayendo y cayendo y me la tengo que estar acomodando cada dos segundos. Al lado de mi cama siempre pongo ahí mi mochila para la escuela que pues no es parte de mi room tour pero es mi mochila para la escuela. Tengo un espejo que de verdad no saben qué feliz soy de tener un espejo de cuerpo completo al fin. Yo desde hace un buen de tiempo ya quería tener un espejo de cuerpo completo porque siempre me tenía que ir a ver al de mis papás y pues no estaba mal pero pues yo quería tener uno para mí solita. Ahorita tengo este que está muy bien, está muy funcional, me gusta. Aquí me puedo tomar fotos para subirlas a Instagram, historias, está bastante lindo. Aparte tiene, es como blanco, tiene un marco blanco y me gusta, está muy cool. Luego de este lado tengo mi mueble de escalerita que tengo desde hace muchísimo tiempo pero ya remodelé un poquito qué hay en cada, pues en cada escalón. Hasta arriba tengo esta cámara instantánea que déjenles cuento en Storytime. Muy triste, pero o sea, muy muy triste. A ver, déjenlos acomodo aquí para contarles mi Storytime. Nathie siempre quiere estar en mi cuarto, o sea, ella tiene su cuarto pero se la vive aquí conmigo entonces aquí juega Roblox y aquí como tengo un conector le gusta sentarse en el piso y jugar Roblox y un día se movió, movió la escalerita y se cayó esto y se rompió algo de aquí. Bueno, no, no, más bien no sé si se rompió, yo creo que se zafó nada más pero se zafó y se ve bien raro y ahora esto de acá de las pilas también como que se aflojó. Espero que siga sirviendo porque de verdad, o sea, la amo. Aparte está hermosa porque se ve como una cámara retro estética. Me voy a comprar cartuchos para tomarme más fotos porque no sé, y me encanta tener como que fotos así presenciales. Hablando de fotos presenciales y fotos así hermosas, aquí tengo un Ryan Gosling de la película de Diario de una pasión que, o sea, de verdad, es de mis películas favoritas de amor y para que yo les diga eso está muy complicado porque yo veo muchas películas de amor, o sea, me gustan muchísimas. Esta es muy buena, véanla si pueden, sale con Rachel McAdams y ya saben que si en una película sale Ryan Gosling o Rachel McAdams esa película va a estar muy buena entonces véanla. Luego aquí tengo mi Querétalo que si no son de Querétaro y no saben qué es, pues muchos restaurantes, muchos negocios, aquí en Querétaro tienen esa Q que es como un reconocimiento y a mí me dieron uno entonces soy muy feliz. No sé, me gusta tenerlo ahí, como que me pone de buenas verlo y aparte prende, véan, a ver, déjenme ver cómo se prende. Bueno, no se ve pero ahorita está prendido, es que tengo un flash pero si me alejo, véan, está bien bonito entonces me gusta mucho tenerlo ahí. Luego aquí tengo este peluche de Totoro que me regaló mi tía Vale porque se fue a Japón y me lo trajo y está muy lindo. Tengo una plantita artificial porque yo no sé cuidar plantas de verdad y si no, pues se me secaría toda y pues no, no hay que matar plantitas entonces tengo una artificial. Tengo una máquina del misterio de Scooby-Doo porque por si no saben yo amo a Scooby-Doo, o sea de verdad, Scooby-Doo es mi caricatura favorita desde que, desde que tengo memoria, así desde que nací, estoy viendo Scooby-Doo desde que estaba en la paz y mi mamá veía Scooby-Doo cuando nací y mi primera palabra fue Scooby-Doo que me estresa mucho porque Nati siempre le saca el Scooby que tiene adentro, ya lo dejó todo chueco pero bueno. Luego aquí abajo tengo unos libros, unos cómics, aquí tengo una alcancía que no creo que tenga dinero la verdad, aquí tengo un libro de Desde mi Cielo antes de Diciembre, cómics de Stranger Things, un libro gigante de Stranger Things, esta cosita que ven aquí, ay, 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 este librito de Dumbo es un palomero en realidad que, no sé, está muy cool y me lo robé, o sea, en vez de que esté abajo para comer palomitas lo tengo aquí arriba para guardar cosas que me dan así personas que me quieren mucho, por ejemplo, esta flor amarilla me la dio mi mamá el año pasado, el 21 de Septiembre, cosas que me regalan mis amigos de la escuela, cartitas, cartitas, cosas que me dan Nati porque Nati me hace dibujitos así cada dos segundos y me gusta guardarlos porque, pues, no sé, son detalles muy bonitos, les voy a enseñar un poquito de mi libro de Stranger Things porque de verdad, o sea, está hermoso, por cierto, que ya salga Stranger Things 5, por favor, va a regresar la Regi Fan de Stranger Things, o sea, mi Regi Fan de Stranger Things está como congelada y se descongela cuando sale una nueva temporada, yo amo Stranger Things, ustedes lo saben, y este libro es lo más hermoso del mundo, o sea, ay, 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 ¿recuerdan que les dije que guardaba flores secas en libritos? Pues se me olvidó que aquí había unas, vean, se me cayeron unos pétalos de unas flores que no sé ni dónde salieron, en el último escalón tengo una R que está ahí guardada hasta el fondo porque creo que también se me rompió y ya no prenden los foquitos, entonces no quería que eso se viera, pero me gusta mucho la R, entonces la pongo ahí porque por si no sabían me llamo Regina, o sea, R de Regina, R de Regina, bueno, entonces luego aquí tengo este letrerito de esos que brillan y tienen letras y yo puse City of Stars, La La Land referencia, claro que sí, como de que no, luego aquí tengo un Grinch y tiene una gorra muy cool que les voy a contar es Storytime, no me acuerdo si ya se los conté, creo que no, ustedes ven esta gorra, está muy bonita, es muy mi estilo, me gusta muchísimo, mi papá la vio en una, bueno, la compré en línea y dije, ah, pues qué padre, me gusta mucho, no sé qué, llegó y dije, está medio chiquita, me la voy a probar, vean esto, no, no me queda y pues es porque es para bebés, o sea, literal dice, my first, pues my first ni era, my first gorra, entonces no me queda, pero dije, ay, está muy bonita como para regalarla o algo, entonces la voy a guardar para cuando tenga hijos se la ponga y mientras la tiene Grinch, así que cuando tenga hijos ustedes serán testigos de que esa gorra estuvo conmigo desde siempre. Aquí tengo mi ventilador que la verdad tiene mucho tiempo que no uso porque como les digo, ahorita el frío está horrible, así horrible, entonces no lo uso, pero pues cuando hace calor me sirve bastante, ahí le puedo cambiar la velocidad, en qué tiempo se apaga y todo eso, está muy cool. luego aquí tengo mi tele, bueno, mi mueble de la tele, mi cuarto no está muy grande, pero me gusta mucho, o sea, como que yo entro a mi cuarto y me da paz, yo entro a mi cuarto y es como llegué a mi guarida, llegué a mi a mi santuario, o sea, no sé, como que me da paz estar aquí en mi cuarto, entonces, pues sí, no está tan grande, pero siento que tiene lo necesario, o sea, como que no tendría por qué estar más grande, entonces aquí tengo mi tele, tengo esta calabacita que es pues de Halloween, es de Mickey Mouse y está muy linda, o sea, me gusta mucho, siento que se ve muy bien, luego vamos con el mueble de la tele, ok, ay, espérense que me senté, en esta puertita tengo libretas, tengo una lapicera con lo que me sobró de regreso a clases para tenerla ahí por si algo se me pierde, tengo plumones, luego aquí tengo una patineta porque también tuve mi etapa de así súper skater girl y la verdad es que sí patinaba padre, o sea, sí me salieron algunos que otros truquitos esta no es para hacer trucos, esta es una peni que solo es como para pasear y ya, ay, esto me encanta, esto me encanta, aquí tengo primero pues mi blu-ray que es para poner mis películas, no sé si ustedes todavía lo hagan, pero yo sigo usando pues películas de cajita, como les dicen a ti, pues así discos, porque no sé, siento que también está padre tenerlas así, pues en físico, aquí tengo como un tapetito que estaba en mi escritorio antes, donde tenía ahí mi computadora, mi teclado y eso, pero ahorita no lo tengo porque pues es mi tocador y se vería raro, y aquí, vean esto, esto está hermoso, esto es la colección de todas las películas de Harry Potter y están increíbles, de hecho, no manches, no las he abierto, o sea, solo abrí creo que la 4 cuando la vi con Nati, porque, dato curioso, mi tía Valet es muy fan de Harry Potter, por ahí ya empezamos a ver Harry Potter y ella tenía primero pues esa cajita con todas las películas, entonces usábamos la de ella, ya luego nos compraron esta y luego las pusieron en HBO, entonces las empezamos a ver ahí, pero hay que verlas acá porque luego en las películas de disco vienen escenas que no vienen en plataformas o se ve más padre, entonces tengo esto que me encanta, o sea, la caja está hermosa y amo Harry Potter. Aquí abajo tengo un Xbox porque, bueno, yo tuve muchas etapas y entre ellas tuve mi etapa de jugar Fortnite que iba, regresaba, iba, regresaba y una vez que regresó dije, creo que esta vez ya no se va a ir, voy a ser Fortnite Player para siempre y no me gustaba tanto jugar en Switch porque siento que, bueno, este es un Nintendo Switch Lite pero no me gustaba tanto jugar en Switch porque como que se me trababan los botones y no sé, no cargaba bien, no era tan buena. Acá, ok, ya me desvié mucho, aquí en esta puertita tengo cositas random, o sea, tengo un desmaquillante, tengo unas pesas porque yo soy bien fitness y pues esto fue todo mi mueble de la tele y aquí tengo un, creo que se les dice desodorante que es como para darle aroma al cuarto y que huele rico siempre porque, no sé, creo que a todos nos gusta estar en un lugar donde huele rico. Luego aquí tengo un atrapasueños que atrapa mis malos sueños, no, de hecho no sé si los atrapasueños sirvan, yo digo que no porque pues sí sigo teniendo pesadillas pero, no sé, tal vez pude haber tenido una pesadilla peor si no tenía atrapasueños, entonces, aquí lo tengo, aquí tengo mi tocadiscos y todos mis vinilos, tengo uno de Blink 182, tengo uno de La La Land y tengo dos de Olivia Rodrigo que es el de Sour y el de Guts. Tomen agua, mucha agua. Y pues básicamente ese fue todo mi cuarto, ahorita les voy a enseñar el closet porque también he visto que me preguntan que les haga tour de un closet pero siento que eso no daría para un video completo entonces aquí se los enseño. Tengo mucha sed, les digo de que tengo antojo así muchísimo de un buen de mango congelado así con chile, con tajín. Ahora sí, vamos con mi tour del closet, déjenme ver si no se me olvida nada. Pues no, parece que no, solo les quiero enseñar una última cosa que creo que no se las he enseñado, estoy casi segura que no. Tengo una cobija de los Jonas Brothers porque mi tía Vale, ya dije mucho tía Vale en este video, fue al concierto y me la regaló y vean, me encanta. Por si no sabían, Nick Jonas es de mis crushes famosos, tengo muchísimos pero Nick Jonas se me hace muy guapo entonces tengo esa cobija y es como, no sé, está súper cool, aparte me encanta, no sé, me gusta mucho esa cobija como que es muy yo, o sea, no sé, me gusta mucho. Podría hacer un video completo hablándoles de todos mis crushes famosos pero eso estaría muy aburrido. Número uno, Jacob Elordi, obviamente. Número dos, Ryan Gosling, se me hace muy guapo Ryan Gosling. Número tres, podría ser Sam Claffin o era Cliffing, Claffin, según yo era Claffin. Ahora sí, vamos a mi closet porque es que como que, no sé, se me olvida de que estoy hablando y me pongo a hablar de una cosa y profundizo mucho en esa cosa y luego me acuerdo que estaba hablando de otra cosa y no sé qué me pasa. Mi closet está, pues yo digo que, pues de un tamaño normal, no está pequeño pero tampoco está gigante. Luego, en un futuro, me gustaría tener un vestidor, estaría muy cool. Pero mientras también me gusta mi closet porque como que tengo todo organizado. Bueno, lo ordené en realidad antes de grabar. Aquí tengo algunas gorras porque si no sabían, yo soy amante de las gorras, yo creo que es algo que mi papá me pegó. Mi papá siempre usa gorras por si no sabían y pues a mí también me gusta mucho usar gorras, como que me siento muy cómoda y ahí tengo muchas. Tengo aquí faldas que casi no uso pero ahí están unas faldas, mis trajes de baño. Tengo esta bolsa que me gusta mucho, esta otra. Esto de FedEx es algo de Harry Potter también donde venían así un montón de cosas. Venía una carta, venía el mapa del merodeador, venía una mandrágora, venían un buen de cosas entonces la dejé ahí porque creo que no tenía dónde ponerla. Luego aquí tengo mis pantalones que pues no les voy a enseñar uno por uno porque qué aburrido. Tengo ropa colgada, tengo cajones y de este lado... Ay, ok, esta parte sí está interesante. De este lado... Ay, mi brazo. De este lado tengo mis tenis, mis zapatos. A ver, les voy a hacer mi top de zapatos y de tenis. ¿Por qué? ¿Por qué no? Últimamente... A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya los vi. Últimamente me gustan mucho estos que son unos bomberos. De hecho, les subí un post a mi Instagram. Están muy padres, o sea, me gustan mucho. No sé, están muy cool. Estos yo los uso con... Pueden ser bikers, que son como esos shorts pegaditos o con un pantalón así súper guango. Me encanta cómo se ven. Entonces, yo creo que estos están en mi top ahorita. También tengo converse, que bueno, toda la vida he usado converse. Los converse son también como que parte de mí. Tengo los zamba que se pusieron muy de moda de la nada. Mi papá me dijo, se van a poner de moda y como que yo no le creí y de la nada ¡pum! Ya todos tenían zamba y me gustan mucho. Están muy lindos. Me gustaría tener luego de más colores porque están muy padres. Pues, mis converse. Estos son los que me llevo a la escuela. Muchos de mis amigos me dicen que parezco señora, pero a mí me gustan mucho. O sea, tienen así suela y me hacen ver más alta. Y pues los uso porque no puedo llevar tenis a la escuela. Y siempre que me los pongo me encantan. Trae la máquina de guerra. No sé si ubican ese audio, pero siempre me cantan esa canción. También, a ver qué otros tenis así me gustan mucho. Bueno, estos son mis tenis de la escuela. Están muy sucios porque son para la escuela y en la escuela hay caucho y se ensucian o me los pisan porque cuando te ven con tenis nuevos es como ¡Ay! Trae tenis nuevos. Los vamos a estrenar y te pisan los tenis. No hagan eso, por favor. Por favor. Bueno, tengo estas pantuflas de taco que me gustan. Están muy cómodas. Casi no las uso porque cuando estoy en mi casa casi siempre uso crocs que son los que traigo ahorita. Me gusta mucho traer crocs. No sé, como que son muy cómodos entonces casi nunca uso pantuflas. ¿Qué más? ¿Es pantuflas o pantuflas? ¿Pantún o pantuflas? Bueno, no lo sé. No soy una persona que usa así como zapatos o tenis súper extravagantes entonces casi todos los que tengo son o negros o blancos o así con poquito color como estos converse corazón que también me gustan mucho los uso muchísimo y pues sí, si luego quieren un video del tag de los tenis de Armando Outfits con Regi y eso estaría muy cool para que vean un poquito de mi estilo. Comenten porque ya les dije mucho dejen su like si no me voy a hacer bolas pero comenten si quieren ese video o qué otro video quieren yo se los hago. ¿Qué más tengo? Así interesante. Bueno, tengo unas botas muy vaqueras que me encantan me las llevé al concierto de Luis Miguel porque sí, fui a ver a Luis Miguel y me llevé estas botas. Tengo muchas cajas de zapatos que no tiro porque pues luego son muy útiles para guardar cosas o pues no sé qué tal si luego me mudo de casa y me los tengo que llevar a un lugar me las he hecho en su caja y ya. De este lado del closet tengo un mameluco de jirafa tengo muchas sudaderas porque a mí me encantan las sudaderas y pues tengo ropa random tengo les voy a contar una historia muy triste la historia de esta playera no suelo hablar no suelo hablar mucho al respecto pero me estuvieron nadie me preguntó pero bueno en mi escuela puedes hacer planillas que son pues como para como un consejo estudiantil para dar ideas que haya un presidente y eso y yo me quería postular entonces nos íbamos a postular mi equipo y yo al final no se pudo pero yo ya había mandado a hacer estas playeras porque mi planilla se me va OMG y yo ya había mandado a hacer estas playeras y entonces ahora las tengo de recuerdo están muy padres pero pues ya no las voy a usar porque al final no se pudo ya con otra planilla y aquí lo tengo porque está muy bonita como para tirarla entonces no la voy a tirar esto fue todo mi closet y básicamente creo que también este fue todo mi room tour como que no hay más que enseñarles a ver qué más les puedo enseñar pues no creo que eso fue todo me gustó mucho hacerles el room tour porque yo ya tenía muchas ganas siento que mi cuarto se ha cambiado bastante desde el último room tour que hice yo cambié bastante me veía aún más chiquita me sigo viendo chiquita pero me veía más chiquita entonces me gustó hacer este video para que vean cómo ha cambiado que conozcan cómo es mi cuarto que conozcan esta parte de mí que es un poquito más pues más personal ay qué onda arriba de mi placa de youtube hay unas patas de pingüino que venían en un dulce de un kinder de nati no sé qué hacen ahí qué onda no 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 esto fue todo mi room tour espero que se hayan quedado hasta el final que les haya gustado si les faltó ver una cosa si tienen dudas de Regi no nos enseñaste esto comenten y se los enseño después también comentenme qué otros videos les gustaría que hicieran y ahorita qué voy a hacer creo que ahorita me voy a dormir porque tengo un poquito de sueño pero pues sí este fue mi room tour este fue el cuarto de Regi Show 2024 y esperemos que el siguiente room tour ya sea tal vez en otra casa no sé no se sabe entonces pues nos vemos en el siguiente room tour bye o en el siguiente video más bien los amo vean mis pestañas me quedaron muy bonitas tú y yo oh 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 la papá I don't think so no 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 I don't think so no 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 it's never ever 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 gonna happen I don't think so no 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 I don't think so no 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 it's never ever 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 gonna happen I don't think so